¿Sí? ¿En qué puedo? Hola, nos vemos de nuevo. Por cierto, la última vez no te lo dije. Olvidé decirte que mi nombre es su casa. ¿Crees que podrías dejarme entrar? Tenemos mucho que hablar. Es la continuación del cuento del cortador de bambú. Después de que la princesa Kaguya regresara de la luna, viviremos felices. Entonces entremos, mi amor. No negaré que tengo mis dudas. Aunque haya pensado en ella todo este tiempo. ¿Con permiso? La verdad es que somos casi unos completos desconocidos. Y cuando ella entró a mi casa, yo solo estaba pensando en... ¡Rayos! ¡Nunca había venido una chica a casa! Espero no te moleste el lugar. No te preocupes, gracias. Esta chica es increíblemente linda. La casa entera huele mejor solo por el hecho de que ella está aquí. Olvidé decirte que mi nombre es su casa. Así que, ella es su casa. Tengo preguntas, pero es que su casa es muy linda.